La Ciudad de México, Sonora, Baja California, Sur, Colima y Sinaloa, pues son las entidades que tienen la mayor crisis por las muertes detonadas ante el coronavirus. En la tasa de fallecimientos por cada 100 mil habitantes, Jalisco está en la posición 24. El sistema radar Jalisco reporta una baja en el número de contagios del nuevo coronavirus. De sumar 17 días con una tendencia alcista que casi se superaron los 6 mil casos por día, la cifra ya bajó a los 3 mil 518. En el acumulado, la Ciudad de México encabeza los contagios durante la pandemia, con más de 1.2 millones de casos, continuándole Jalisco con más de 515 mil y el Estado de México con más de 485 mil enfermos. Por el contrario, Chiapas, Campeche, Tlaxcala, Colima y Nayarit tienen los menores impactos de la crisis sanitaria. Según el acumulado de pruebas en Jalisco, entre todos los hospitales públicos e instituciones privadas, suman más de 2.3 millones de pruebas aplicadas para detectar el virus. De esas, 1.6 millones se aplicaron en laboratorios privados, lo que representa que 7 de cada 10 pruebas son en la iniciativa privada. Por otra parte, en el tema de la ocupación de camas generales en hospitales y que atienden a pacientes del nuevo coronavirus, también hay una reducción. Mientras, hace dos semanas se registró una ocupación del 56%, en el último corte bajó a 52.9% en Jalisco. En otras palabras, de 1.556 camas habilitadas en hospitales públicos, solamente están ocupadas 823. De las camas ocupadas, el 52% están en el IMSS, 32% los nosocomios de la Secretaría de Salud en Jalisco, así como el 5.8% en hospitales del Issste. Sobre el tema de las muertes por esta enfermedad, la Ciudad de México y el Estado de México son los primeros lugares con más de 54.000 y 33.000 decesos, respectivamente, mientras Jalisco es la tercera posición nacional con más de 18.000 casos. Sin embargo, en la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, Jalisco está en la posición número 24 nacional. El primer lugar sigue siendo la capital del país, seguida de Sonora, Baja California Sur, Colima y Sinaloa. Son los estados con mayor crisis por la medición de contagios y población.